Amigos de IWRG, yo les dije que esta ruleta iba a ser lo que fuera y el día de hoy creo que se lució trayendo a Sexy Star a su casa, la arena Naucalpan Sexy, y aparte de todo, tu regreso, te llevas la victoria Felicidades, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Así es como lo has dicho A lo mejor no me ha presentado muchas veces la arena Naucalpan pero vieron mi crecimiento, me vieron desde hija de Gatúbela ahora como luchadora sorpresa por segundo, casi en la arena Naucalpan para mí ese es mi triunfo, ese es mi logro de escuchar a toda la gente, como ya teniendo la afición de Naucalpan llego yo de otra parte y me reciben de la misma manera me cobijan y bueno, me llevé la victoria ante un muy buen rival espero no sea la última y pues aquí estoy para lo que IWRG ocupe No es cualquier rival, el rival es uno de los más queridos de la arena Naucalpan y el día de hoy creo que eso quedó a un lado Sexy Star era lo que se coreaba aquí en la arena Naucalpan y esperamos verte muy pronto para acá derribando a rivales tan fuertes como en esta ocasión Pues a lo mejor yo la verdad cuando salió el primero se escucha a la gente y dije no, la tengo muy difícil pero escuchar como la gente se dividió porque también tiene su porra Spider, para mí mi respeto es para él es un chavo muy joven y al igual que yo tiene mucho talento, muchas ganas me siento muy afortunada de haber compartido el ring con él hombre y mujer para mí es lo máximo y bueno eso me hace dar lo mejor de mí en cada encuentro y como lo vieron hoy en día Por sexy regresaría a la arena Naucalpan con estos encuentros tan padres Claro que sí, yo estoy puesta estoy a sus órdenes, amo a la gente de aquí amo a la empresa, amo todo entonces aquí estoy puesta para lo que quieran Perfecto, muchísimas gracias, felicidades por la victoria y es un gusto tenerte acá en tu casa la arena Naucalpan ojalá regreses pronto Gracias por todo tu apoyo y gracias Perfecto